El secretario general de la Consejería de la Presidencia y responsable autonómico de asuntos migratorios, José Manuel Herrero, se ha reunido con el grupo de residentes en Argentina que forman parte del programa Siente Castilla y León. Esta iniciativa de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas en la República Argentina tiene como objetivo el conocimiento de la comunidad por parte de residentes en aquel país, principalmente castellanos y leoneses de origen asociados a centros y casas de Castilla y León, aunque el programa está también abierto a argentinos de otras procedencias. En la reunión José Manuel Herrero les ha agradecido las actuaciones que desarrollan para que Castilla y León sea más conocida fuera de nuestras fronteras. Este es uno de los motivos que evidencian la relevancia de la continua colaboración entre la Junta de Castilla y León y las comunidades castellanas y leonesas en el exterior. El secretario general ha destacado además la importancia de la actuación conjunta de las sociedades castellanas y leonesas en Argentina y les ha animado a seguir en ese camino. Herrero ha incidido también en la necesidad de seguir trabajando para lograr que las comunidades castellanas y leonesas en Argentina sean verdaderos agentes de la comunidad en aquel país. Los integrantes del programa Siente Castilla y León se encuentran visitando lugares emblemáticos de las nueve provincias de la comunidad hasta el próximo 7 de octubre. Actualmente más de 170.000 castellanos y leoneses residen en el extranjero. De ellos, más de 53.000 se encuentran en Argentina.